Dore que ya está aquí para hablarnos precisamente de frutos secos, Dore. Así es Carlita, y que padre que lo mencionas el Día Mundial de la Diabetes porque, híjole, es una enfermedad que realmente te termina, que te consume, que es carísima y cada vez somos, bueno, son más las personas que la padecen y es importante que se fijen mucho en su alimentación porque de la diabetes derivan ya hasta los triglicéridos, colesterol y se viene todo eso encima y por eso hoy quisimos también ahondar un poquito más en el tema de los frutos secos porque los frutos secos ahora sí que son la quinta maravilla. Y sabes que Dore que cada vez más también está sucediendo, lo están padeciendo los niños, entonces esto es una cuestión de disciplina por parte de los papás que desde chiquitos nos enseñamos a comer bien, porque de ahí radica todo. Claro, esta diabetes infantil también deriva mucho de la mala alimentación, generalmente se trata de niños con sobrepeso, también la diabetes juvenil es terrible, ya ves chavitos de 15 también inyectándose insulina y cosas. Y yo también les quiero mandar, ahora sí que toda mi admiración a toda la gente que padece diabetes es porque sé que se restringen mucho sus alimentos y que cuidan mucho lo que están comiendo, ¿no? Entonces pues sí, toda mi admiración para ustedes chavos y échenle, échenle los kilos. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Y efectivamente, bueno, los frutos secos de verdad que son una maravilla. Mucho tiempo estuvieron como prohibidos, yo no sé si a ti te pasó cuando estábamos más chavitas, que te ponías a dieta y lo primero que te decían es no vayas a comer cacahuates, nueces, almendras, pistaches, porque era así como... Sí, porque eran muy grasosos, era lo que escuchaba. Exacto, te decían. Tienen muchísima grasa, entonces déjalos. Sí, y los barros, porque esa es otra historia buenísima, ¿no? De que me como cacahuates y me salen barros, fíjense qué. Pero en realidad no va por ahí, o sea, sí se trata de un alimento que tiene muchísimas calorías, 100 gramos de nueces o de almendras o así, oscilan entre los 500 y las 600 calorías. Es un buen, ¿no? Sí. Pero nadie se come 100 gramos, porque la verdad 100 gramos es un montón. Estamos comiéndonos más o menos unos 20, 30 gramitos. Que son como unas 10 piecitas, entre 8 o 10 piezas. Más o menos, y eso tiene como 150 calorías. Y ahora, estas calorías se deben a que tiene mucho ácido graso, en este caso oleico, que ayuda muchísimo, es cardiosaludable. O sea, es un aceite por excelencia que entra al organismo y depura de colesterol. Entonces todo el colesterol que podemos tener malo en nuestro cuerpo, pues lo quita. Aparte es vasodilatador, entonces ayuda mucho a regular la tensión arterial, ¿no? Entonces si tienes presión alta o baja, te ayuda pues a regularla. Y además otra cosa que a mí me encanta del ácido oleico, es que inhibe la absorción de colesterol desde el intestino delgado. Ok. Es un poco como estas pastillas para adelgazar. Ya las han oído, ¿no? Que te tomas la pastilla. Famotísimas. Que son terribles. Son terribles. Sacan la grasa así como entra. Sale. ¿Así sale? Sale peligrosamente. No la vi, muy peligrosamente, Carlita. Muy peligrosamente. Piénsalo bien. Sí, no, hay que pensar dos veces antes de tomar esas pastillas, que por eso no las recomiendo. Y este, bueno, haz de cuenta que tienen esa misma función, si no es parte accidental de la pastilla, porque tú te comes tus nueces o tus almendras o tus pistaches o las semillas de girasol y todo esto, y lo que haces es que en el intestino no dejas que se absorba ese colesterol. Ok. Entonces está padre, porque ya te comes tu carnita o tu ribay o quien sabe qué, y ayudas a que por lo menos menos de lo que te vas a comer de grasa, te salga tantito. Exacto, que se quede fuera, ¿no? Además de que tiene muchísima vitamina B. Ok. Que la vitamina B para mí... Arriba la vitamina B. Arriba la vitamina B. Para todo, para todo, Doris. Es buenísima, ¿no? Vitamina B, te sientes cansado, vitamina B. Que te, estás embarazada, pues el ácido fólico, ¿no? Que la niacina, que... O sea, realmente... Para el pelo, vital. Para el pelo, vitamina B. Para las uñas, vitamina B. Que no arranca mi cabeza y ahí está el ratoncito. Vitamina B. Vitamina B. ¿No? Entonces, la vitamina B es por excelencia de todo el sistema nervioso central y todas las terminaciones, pues ayuda muchísimo. Entonces, también puede ayudar a atenuar un poquito los dolores de la arteriosclerosis, porque pues sí, ayuda mucho a todo lo que son nervios, ¿no? Entonces, pues hay otra. La vitamina E, que también tiene mucha vitamina E. Bueno, es maravillosa. O sea, nosotros la conocemos. Yo de chiquita, yo me acuerdo de mi mamá. ¿No? ¿Qué tal? Sí, una. No, estaba en las noches haciéndose los masajitos. Golpecitos. Con vitamina E. Y bueno, sí, la vitamina E es buenísima para regenerar todos los tejidos externos, todos los tejidos también internos, porque finalmente termina por regenerar los tejidos de, no sé, el hígado, los riñones, este, todo regenera. Entonces, es un antioxidante por excelencia. Y el hecho de comer nueces, pues nos va a ayudar a envejecer, pues menos rápido. Claro. Y además de atacar los radicales libres que entran al cuerpo, que entran por lo que sea. Por la contaminación, por lo que sea. Así, uy, respiré. Sí, y ya, ya me llené de radicales libres. Ah, radicales libres. Oye, y lo mejor de todo es que además te los puedes comer no solamente solitos, en muchas cosas. Los puedes incluir en tu alimentación diaria de manera, bueno, en una ensalada, en algún En un pollito, en el molito, este, pues a mí que me encanta el mole. Ay, si le echas las pesitas, queda muy rico. Las ensaladas, bueno. Unos pistachitos que decíamos. Unos pistachitos. Oye, de botana, ¿no? Claro. Pero eso sí, no se valen los que vienen fritos, porque yo sí conozco unos cacahuates Que vienen capeaditos y refritos, que son muy ricos, con chilitos. Pero esos no. Pero esos no, porque ya tienen otro tipo de grasas y entonces ya no tienen la misma función Orgánica que estamos buscando en las nueces. Son excelentes para cuando te dan hambre, nada más te comes así a mitad de la mañana. Un puñito. Un puñito y se te quita el hambre. Dore, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nena. Grandes tips. Ahora. Que pase ese plato.